Como el día no está bueno para morirse, voy a esperar otro día mejor, pero mientras tanto voy a... Hola amigos, les habla Rubén y estoy aprovechando esta oportunidad para darle las gracias a todos los que están enviándome felicitaciones en este mes día del cumpleaños. Bueno, ¿qué les puedo decir? Primero, gracias a todos por sus buenos deseos. Segundo, estoy sumamente sorprendido de haber llegado a esta edad. Yo siempre pensé que me iba a morir mucho más temprano. Y cada año es una especie de descubrimiento. Y agradeciendo el hecho de que todavía por lo menos uno tenga salud y sea capaz de tener una rutina de vida que sea productiva. Y que me mantenga todavía interesado en las cosas. Así que a todos muchas gracias. Hoy también celebramos la memoria de Celia Cruz, que murió el 16 de julio. Un 16 de julio. Así que también siempre en mi cumpleaños recuerdo siempre con agradecimiento también ese talento tan enorme de Celia Cruz. Y nada, me preguntarán qué estoy haciendo hoy. En realidad mi mamá, Anolan, era la que celebraba los cumpleaños de todos. Y mi papá nunca fue a celebrar cumpleaños. Tiene 97 ahora mismo. Así que si yo estoy sorprendido, él está más sorprendido que yo. Así que hoy básicamente nada. No van a haber fuego artificiales ni cuantas cosas. Estoy muy agradecido de estar respirando y de estar aquí más todavía de ser un sobreviviente de COVID. Como muchos de ustedes. Así que nada, a todos los que han enviado sus buenos deseos, muchas gracias. A toda la gente que ha escrito, muchas gracias. Se los agradezco mucho. Y dense su vueltecita, como me dijo alguien que dijera, dense su vueltecita por la tienda. Todavía no, tenemos bastantes discos, Salt Swing por salir de ellos. Así que nada, un abrazo a todos, muchas gracias y que Dios me los pide. Con las ganas y sin dinero.